La juez Huilda Aurora Celedón informó del traslado en estado grave de salud del reo político Eliseo Castro. Esto ocurre previo al inicio de la audiencia en su contra. Lo evacuaron de los juzgados, pero ahora sus familiares no saben nada de él. En lo que yo estoy, en el portón 1, a mí me dice la doctora que lo sucedido, me mandó un mensaje de que él estaba mal, que se lo habían llevado mal y que no había juicio. Entonces, yo esperé que ella saliera para que me lo dijera en persona y pues es la misma versión. Nos movimos al hospital que supuestamente aquí dice que lo trasladaron y no está ahí. Me moví al alemán y en el alemán me dicen que no me pueden dar información hasta que yo no lleve una carta del sistema penitenciario. Hay mucha preocupación por lo que puede haber pasado. Sí, yo estoy haciendo esto porque realmente estamos desesperados. No sabemos nada, nadie nos dice nada y yo estoy usando este medio para que nos digan dónde está él. Es lo único que nosotros pedimos, que nos digan dónde está él, porque somos los únicos que podemos auxiliarlo si él necesita que le pasen una pastilla o asistirlo en el hospital que él esté. Pero la actitud sospechosa de no brindar información del reo inició desde la mañana del miércoles en el sistema penitenciario, cuenta su familia. Yo casualmente fui a dejarle comida, como siempre, verdad, y da la casualidad de que me lo niegan que no había llegado. Entonces yo le dije en la lista de los que agregan, por favor, revise, porque a veces nos dicen lo mismo. Entonces me dijeron a mí que sí, sí estaba, pero de ahí yo noté algo raro entre los guardas que estaban ahí, que se volvían a ver y decían en el liceo, pero hasta ahí dije a lo mejor no le van a pasar la comida. Siempre pasa, pues. Entonces, ya después de eso, como el juicio era a las doce, entonces, pues, esperé en lo que yo estoy en el portón uno. A mí me dice la doctora de que, pues, lo sucedido. La doctora John Arkin me dijo de que el día de mañana ella va a ir por la mañana para ver qué información le pueden brindar. Porque hasta este momento no sabemos nada y nosotros estamos pidiéndole, rogándole, que se toquen el corazón y que nos den información de él, porque no sabemos nada de él. Y no vamos a poder dormir si no sabemos nada de él. Es lo único que nosotros les pedimos. Cabe mencionar que previo al incidente, los guardas de seguridad del complejo judicial evitaban en todo momento el ingreso de la abogada John Arkin Martínez para que no asistiera a la sala a conocer el estado de su representado. Marcos Medina, Noticias 12.